Licenciados del ejército peruano vienen convocando a una reunión a fin de tomar acciones inmediatas para combatir la delincuencia que viene aterrorizando a la ciudad de Juliaca. Isidro Pacompía, exmilitar licenciado del ejército peruano, asegura que ellos se encuentran preparados física y mentalmente para combatir la delincuencia que viene ganando terreno en la provincia de San Román. Entonces, mira, señores periodistas, acá en Juliaca, mucha delincuencia, ya no podíamos estar tranquilos caminando y mucha delincuencia, anteayer había muertos, asaltos en circunvalación, entonces queremos formar un comité de licenciados de reservistas de provincia de San Román, Juliaca, también se puede formar a Región Puno. Entonces, estoy convocando a todos los licenciados militares para poder combatir a estos delincuentes ya que no hay policías, ya que no trabaja el señor alcalde, los policías ya se han dejado de seguridad ciudadana de nuestro pueblo de Juliaca. Entonces, ese planteamiento tenemos, bueno, nosotros tenemos que prepararnos como hemos servido la patria, la patria, el ejército nos ha preparado para defender nuestra patria, nuestro pueblo. Entonces, nos vamos a organizar, voy a convocar a todos los licenciados de clase, yo soy clase 80, entonces toda esa clase, hasta la última clase que han salido del cuartel, entonces vamos a preparar un lugar, ya vamos a conseguir, vamos a entrenamiento para seguir a los delincuentes. Al ver la falta de acción de parte de las autoridades y en especial de la Policía Nacional, se viene convocando a una reunión a los exmilitares para que puedan tomar acciones frente al incremento de la delincuencia. Sí, vamos a organizarnos en cuatro grupos a diferentes, estos cunos, como salía Puno, salía Arequipa, salía Coata, salía Huancanet y salía Arequipa también, entonces en grupos vamos a trabajar inmediatamente, si hay un delincuente o algo, vamos a trabajar mediante celular, inmediatamente vamos a acudir, por lo menos, pero vamos a unos 20, 15 licenciados, vamos a estar andando en grupo, pero divididos en cinco, en cinco, en cuatro, en cuatro.